Bienvenidos a Actitud de la Latina, mi nombre es Karina Gasperin. Muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Betty, ¿cómo estás? Muy bien, Karina, feliz porque también hice acuerdos con un señor que se llama Don Miguel Ruiz. Al ratito van a ver de qué les estoy hablando. ¿Cómo estás, Judith? Yo muy contenta, muy feliz de estar un día más aquí con ustedes, chicas. Y de estar con ustedes también allá en casita. Quédese en este programa que va a estar muy interesante. Tenemos mucha información para usted. Vamos a un corte y regresamos de volar. ¡Gracias! 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 Quiroprácticos Wellness contamos con ocho clínicas, una cerca de ti. Llámanos 1-877-438-7800 1-877-438-7800 1-877-438-7800 Quiroprácticos Wellness Todos Toss Tires & Tires & Wels En Tooss Wheels & Tires te atenderemos amablemente y buscaremos la mejor opción para ti. Visítanos en Linwood o en Battle Que financiamos llantas y rines a todos Tú ya me conoces Soy Oliver de Toast Tires and Wheels Y recuerda, tu trabajo es tu crédito Carolina Montivelli Financial Services Más de 15 años de experiencia sirviendo a la comunidad latina Ella te ayudará a crear la independencia financiera Que necesitas para un futuro seguro Llama ahora para una consulta gratis Síguenos en Facebook Bajo el nombre de Actitud Latina Continuamos Ya estamos aquí de regreso Y como lo dije hace algunos días Mi propósito, uno de mis propósitos de este año Es leer un poquito más Un poquito más Leer y alimentar mi alma Qué buena falta le hace Y este es un buen libro para comenzar a hacer ese propósito Porque ese es uno de mis libros favoritos Los Cuatro Acuerdos Y es una clave Es una guía básica Para empezar a tener una vida más rica Más fructífera Y más plena Y más fuerte Les vamos a decir Porque el autor de este libro Los Cuatro Acuerdos Es el señor Don Miguel Ruiz Él es un autor mexicano Chamán y maestro Como se le conoce Él resulta que él había sido cirujano Hasta que él tuvo una experiencia cercana La muerte fue que lo llevó a buscar respuestas En las tradiciones toltecas Ok Porque según la historia dice Que su madre era curandera Y su abuelo era un chamán Por supuesto En esta búsqueda de conocimiento Y de encontrarse Como diría Judit Escribió este libro Que es su obra Los Cuatro Acuerdos Que fue publicado en el año 1997 También escribió un cuaderno de trabajo Que es complemento de Los Cuatro Acuerdos También otro libro que se llama La Voz del Conocimiento Oraciones Y la Maestría del Amor Así es que primero voy a empezar Con los Cuatro Acuerdos Y déjame decirte ¿Cuál es el primer acuerdo? Porque son Como ya dijimos Son Cuatro Acuerdos Y el primero Él hace un poco de énfasis En el que es La base El primordial Pero todos se complementan A final de cuentas Y déjame decirles cuál es El primer es Sé impecable con tus palabras ¿Y qué quiere decir con esto? Esto quiere decir Que tú Tienes que hablar con integridad siempre Nunca tienes que hablar como Tienes que decir lo que quieres decir No andarse como por las ramas Ser claro Directo También no ser como muy autocrítico Como decirse palabras feas a uno mismo Porque eso también Tu mente lo va a creer Y vas a tener problemas También no caigas en el chismorreo De los demás O como los toltecas lo llamaban El mitote El chisme El mitote El mitote lo llamamos Ajá De ahí vienen los toltecas El mitote Que no tienes que hablar mal de las personas Porque eso también Es como vantar Dice él como un hechizo Y cada buena palabra que avientes O mala palabra Va a tener una repercusión También en pocas palabras Dice que utilices el poder de las palabras En dirección Que lleven en dirección A la verdad y el amor Básicamente es eso El segundo Es No te tomes nada personal ¿Cuántas veces todos nosotros nos tomamos Todo muy personal? Y muchas veces Ni siquiera tiene que ver nada con nosotros Eso es parte como de nuestro ego Que dice Están hablando de mí O esto Pensamos que nosotros Somos el centro del universo Y no Y muchas veces cuando una persona te insulta O habla mal de ti Es una proyección que ellos tienen No es que realmente tú seas un torpe O los calificativos que te ponga esa persona Simplemente esa persona se ve así De esa forma que te lo proyecta a ti Entonces no te lo tienes que tomar nada personal Y también esa es la libertad Es como una libertad para No vas a sufrir Básicamente Si no te importa lo que la otra persona diga mal de ti No vas a sufrir Te liberas Yo creo que ese es uno de los problemas Más serios que tenemos Como seres humanos El tomarnos todas las cosas personales Claro Hemos Tenemos tropiezos Yo lo comento Con Susana Valencia Que es mi coach de vida Hemos trabajado durante un tiempo juntos Pero Ella siempre dice Es tanta la Has vivido tanto de esta manera Que vuelves a caer a lo mismo Entonces Es pasito a pasito No tomarnos las cosas tan a pecho Y tan personales Porque el mundo no gira alrededor de nosotras Oye Betty ¿Cuáles son los ¿Qué nos creamos tan importantes? ¿Cuáles son los otros dos? Que también son muy importantes Como son cuatro Hagan las matemáticas Nos quedan dos más señores Entonces Una de esas El tercero es No hagas suposiciones Mijito Mijita No hagan suposiciones Encuentra la valentía De decir exactamente Lo que Quieres expresar Y Comunícate claramente Como decía Judith Al principio Y fíjense lo que dice aquí Solo con este acuerdo Transformarás Tu vida Por completo El día Que no hagas suposiciones Te comunicarás Con habilidad Y podrás expresar Tus palabras Que se volverán Impecables Entonces No supongamos Que si Cari No sé Vino de morado Nada más para quitarme Lo morado a mí Entonces Ya le voy a decir Venimos de moradas Muy de moradas Pero bueno Es que no nada más Es este Suponer Hay que ver Los hechos ¿Verdad? Claro El cuarto Chicas ¿Lista? Cari Sí, claro ¿Listas? Bueno Tarán Ok Haz siempre Lo máximo Que puedas No hagas las cosas a medias Ni nada Si tú vas a hacer algo No se hacen bien O simplemente no se hacen ¿Verdad? Entonces Eso es muy Eso es muy padre ¿No? Claro, claro Sí, me encanta Entonces Hay que estar los acuerdos Súper bien Los cuatro Entonces si tienen algún tiempo Que realmente Si se los recomiendo muchísimo Háganlo Está en YouTube Si no quieren gastar Está el audiolibro en YouTube Es dos horitas nomás Y les voy a dejar Mucho Se los aseguro Dos horitas Dos horitas O una lectura De dos días Más o menos O sea No es tanto Yo empecé a leerlo Quiero decirle Yo empecé a leerlo Nada más que perdí el libro Pero qué bueno que me dice Judit Que está En el YouTube Porque lo voy a buscar Lo voy a buscar No se ha dejado No se ha dejado Vamos a un corte comercial Y ahorita regresamos con más Vamos a poner la información En nuestra página de Facebook Para que lo lea usted también Con nosotros ¿Y el quinto acuerdo? Esto se está poniendo bueno Aquí en Actitud Latina Regresamos Carolina Montivelli Financial Services Más de 15 años de experiencia Sirviendo a la comunidad latina Ella te ayudará A crear la independencia financiera Que necesitas Para un futuro seguro Llama ahora Para una consulta gratis Toss Toss Tires & Wheels Si necesitas llantas o quieres cambiar Bajo el nombre de Actitud Latina Continuamos Gracias por continuar con nosotros aquí en Actitud Latina Y bueno pues esta es la primera vez que tenemos de visita con nosotros a la directora ejecutiva De la organización Puentes Ella es María José Soerens ¿Bien dicho? Sí No me equivoqué No me equivoqué Me parece muy bien Bienvenida a esta tu casa Muchas gracias Muchas gracias por tenernos acá La gente que no conoce acerca de Puentes ¿Cómo nació Puentes y cuál es la misión? Bueno Puentes es una organización fundada por inmigrantes latinas La misión de nosotros es promover recursos de salud mental Entendido en un sentido bien amplio Y apoyo comunitario Para familias que están directamente afectadas por políticas de inmigración Notamos que si bien hay servicios mentales profesionales para latinos, etc Había una necesidad para tratar o para apoyar específicamente a familias que estaban siendo separadas Perseguidas, estresadas por inmigración, detención, deportación Y yo he practicado, soy una licenciada de salud mental en el estado de Washington He tenido mi práctica privada desde el 2005 Y apenas comencé con mi práctica El primer caso que tuve fue una familia mexicana Que necesitaba lo que se llama una evaluación psicológica para un caso de inmigración Y yo no sabía mucho del tema y empecé a indagar más Y descubrí que había una necesidad enorme por estas evaluaciones en los casos de inmigración Y luego en el 2014 Cuando se da la huelga de hambre en el centro de detención de Tacoma Ahí fue el ímpetu Cuando dije, ok, no hay forma de hacer esto sola Hay que organizar un poquito más a la comunidad de profesionales de salud mental Hay una tremenda necesidad por la voz de profesionales de salud mental En el tema de inmigración Y hemos brillado por nuestra ausencia Le hemos fallado a la comunidad latina en cierto sentido Así que en ese momento me conecté más con organizaciones locales Como Colectiva Legal del Pueblo Resistencia del Centro de Detención Y comenzamos a trabajar más Y somos una organización bien nuevita Dos años Pero hemos crecido durante ese tiempo Y expandiendo los programas para apoyar a la comunidad más orgánicamente No en la clínica, en el barrio ¿Cuáles son los servicios que ustedes ofrecen como puentes? Los servicios que ofrecemos primariamente en este momento Son evaluaciones forénsicas para casos de inmigración Que si me permites comentar un poquito acerca de qué es Porque, mire, yo siendo psicóloga jamás había escuchado acerca de esto Antes de encontrarme con esta situación Y muchas personas que están en casos de inmigración Van a su abogado y el abogado les dice Necesitas una evaluación psicológica Y las familias se quedan como ¿Qué? Que no estoy loco Que no estoy loco Y no, en este caso la verdad es que A mí me gusta observar que Lo que está loco no son las personas Es el sistema Pero el rol de una Creo que es importante para las personas Conocer cuál es el rol de la evaluación psicológica Y también les ayuda a elegir un buen proveedor Porque no todo psicólogo sabe hacerlo Es bien específico El rol de la evaluación psicológica En un caso de inmigración Es proveer contexto detrás de una aplicación Entonces, por ejemplo Para mujeres que han sido víctimas de violencia doméstica Que califican para una visa U Por ejemplo Usualmente no hay un reporte de policía Que complica el caso Ahí es donde una evaluación psicológica Puede explicar por qué no hay un reporte de policía Y explicar las dinámicas de miedo De cautiverio De desinformación En que una persona estuvo Que le impidió ir a sacar un reporte policial Para su caso, por ejemplo ¿Hay diferencia entre una persona que habla inglés Y una persona que habla español En un caso como este? Sí Y eso pertenece a las condiciones de vida De las personas que Lo que le llaman condiciones psicosociales Y que las podemos explicar ¿Por qué alguien mintió en la frontera Acerca de su nacionalidad? Por ejemplo Eso lo hacen ver terriblemente En el caso de esta persona no es honesta Espera No Esta persona la verdad es que está tratando de sobrevivir Tiene estrés postraumático Entonces Si dice que es de México En vez de Guatemala Lo van a devolver a México Manteniéndolo sano y salvo ¿Se entiende ahora? Sí, muchas gracias Entonces Las evaluaciones pueden proveer contexto A una cantidad enorme de casos de asilo De visajú El perdón Para explicar la dureza extrema Que una familia sufriría Si es que la familia se desintegra El efecto que tiene para los niños Hemos visto muchos niños Y hablando de la depresión infantil Que les causa una separación potencial O la detención de un padre o una madre ¿Los servicios que ustedes tienen en puentes ¿Tienen algún costo para la gente? Tenemos de todo Porque si bien Es una organización sin fines de lucro Entonces La parte de evaluación psicológica Para las personas que Ofrecemos ya de bajo costo Si bien cobramos Es la mitad de lo que se cobra A nivel de mercado Y tenemos también Muchísimos planes de pago Y casos pro bono De acuerdo a nuestra capacidad Tenemos voluntarios Entrenamos a profesionales de salud mental Que si hay alguno Viendo el programa hoy Por favor Vengan Los necesitamos Especialmente si son latinos Y se hablan español Y trabajamos con la mayoría De los abogados de Washington State ¿Ustedes trabajan en conjunto Con alguna otra organización también? Sí Colectiva Legal del Pueblo Con Sandy Restrepo Estamos de hecho Al ladito Puerta a puerta Ok Y ahí es donde Nos involucramos más En organizar a la comunidad Para responder a la crisis Que ya Hemos sufrido Y que viene Con la nueva administración Que no sabemos Qué es lo que va a pasar Excepto por Posiblemente cosas Bien malas Y difíciles Para las familias Como una especialista Tú En estos momentos ¿Qué recomendación Le darías A la gente? Es difícil hablar Como profesional de salud Mental al respecto De hecho Nos preguntamos Entre nosotros ¿Cómo caminas Con una familia Que está pasando Por una situación similar? No le puedes decir Cambia de perspectiva Es Claro Es una problemática Es bien Pero No se aísle Cuando nos pasan Cosas muy difíciles Muy malas Usualmente tenemos A Primero pensar Que somos los únicos A los que nos está pasando Eso les pasa mucho A víctimas De trauma Es como Lo único que les pasa Pero En este momento Tenemos una situación En que la comunidad entera Está siendo atacada Incluso si Si uno mismo Tiene 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 estatus legal Lo más probable Es que alguien Que alguien en tu familia No tiene Entonces no aislarse Y Conversar con personas Que son seguras De conversar Profesores Doctores Que se yo Vecinos Vecinos Una Sin la necesidad De ser controversial Pero Las iglesias Son lugares Que la verdad Tienen mucho potencial Para organizar A las personas Iglesias católicas Iglesias evangélicas Centros comunitarios A no aislarse Y unirse Con la comunidad Para protegernos Unos a otros En este momento Bien difícil Una sola persona O un solo servicio Profesional No va a ser suficiente Necesitas Un cuerpo De abogados De profesionales De salud mental De sacerdotes De líderes Comunitarios Profesores Las asociaciones De padres Y profesores De las escuelas El distrito De las escuelas Todos los actores De la comunidad Tienen un rol Que jugar En proteger A las familias Entonces Por ejemplo Este jueves 12 de enero Vamos a hacer Una reunión Seguir El proceso De juntar A personas De la comunidad Que quieran involucrarse No solo Para ellos mismos Pero también Si no están Directamente afectados Para ayudar Esta Que la estamos organizando Con organizaciones Que Diferentes Diferentes Que nos involucramos Con derechos de inmigración Vamos Nos tenemos que ir Porque se nos acaba El tiempo Pero vamos a poner La información En nuestra página De Facebook Por favor Para que si usted Tiene el tiempo Vaya Y acuda También a este llamado Vamos a poner Toda la información De la organización Puentes Por si usted Necesita ayuda Te vamos a invitar De nuevo Porque nos quedamos Con mucha información En la mano Pero vamos a regresar Con otra invitación Más para María José Muchísimas gracias Por la información Nos tenemos que ir A un corte comercial Ahorita regresamos Con más Esto se está poniendo Bueno aquí En la actitud latina Regresamos Carolina Montivelli Financial Services Más de 15 años De experiencia Sirviendo a la comunidad Latina Ella te ayudará A crear la independencia Financiera Que necesitas Para un futuro seguro Llama ahora Para una consulta Gratis Toss Tires and Wheels Si necesitas llantas O quieres cambiar De rines Ven a Toss Tires and Wheels Tenemos todas las marcas Y todas las medidas En Toss Wheels and Tires Te atenderemos amablemente Y buscaremos La mejor opción Para ti Visítanos en Linwood O en Bathle Que financiamos Llantas y rines A todos Tú ya me conoces Soy Oliver De Toss Tires and Wheels Y recuerda Tu trabajo Es tu crédito Hola Soy Nalini Jeffords Y yo me visto Con Kiki Corona Kiki Corona Boutique Los estilos de moda Accesibles Kiki Corona Boutique Zapatos Bolsas Y accesorios Visítanos en Kiki Corona Boutique Síguenos en Facebook Bajo el nombre de Actitud Latina Continuamos Ya estamos aquí de regreso En Actitud Latina Y por supuesto Recuerde estar en contacto Con nosotros Por favor A través de nuestra página De Facebook Si usted quiere mandar Felicitaciones para alguien Mándenos la información En nuestra página De Facebook Por aquí Por medio de Actitud Latina Le vamos a mandar Esa felicitación A esa persona Que usted quiere Y adora Vamos a seguir Con el programa Porque bueno Este día estamos así Como que muy inspirados Claro Todos hablamos En un momento En nuestra vida De los famosos ciclos A veces Ni siquiera entendemos De que estamos hablando ¿Verdad? Entonces vamos a explicarle Un poco Acerca de lo que se supone Que es un ciclo O un círculo Como comentaba Betty Porque hay dos formas De hacerlo Bueno Resulta que un ciclo Realmente es una acumulación De momentos vividos Que se quedan impregnados En nuestra vida Ya sea momentos de alegría Ya sea momentos de tristeza Que nos cambian Cuando muchas veces hablamos De que es que nos cierras ciclos Hablamos de exactamente de eso Hay momentos en nuestra vida Que si estamos felices Nos hacen que nos sentamos Muy contentos Y con mucha algarabía ¿Verdad? Pero no siempre nos sentimos así ¿Por qué? Porque no cerramos esos ciclos Y regresamos al pasado Al momento desagradable Al momento a lo mejor De alegría Que estábamos pasando En ese momento Pero no lo estamos disfrutando De la misma forma Eso sucede Cuando no cerramos los ciclos Claro que sí Y una forma muy importante O muy básica De cerrar un ciclo Es perdonarte Muchas veces nos quedamos En nuestra cabeza Nos juzgamos Decimos no somos Lo suficientemente buenos O el mal que yo le hice A tal persona O si yo hubiera hecho tal cosa Entonces ese es un buen comienzo Perdonarse porque no somos perfectos Y seguir adelante Simplemente ya no recriminarnos Tanto en nuestras vidas Sí, piense que es súper difícil A veces Identificar Cuando se acabó tu tiempo Y tu espacio En determinada etapa De tu vida Muchas veces Puede ser un trabajo A ustedes por ejemplo A lo mejor Lo corrieron de un lado Y ustedes se sienten Súper mal Porque dicen Es que no Yo ahí tenía ocho años Ya tenía no sé cuánto Y como que no aceptas Que ese ciclo Ya se acabó Cuando usted no acepta Y quiere permanecer ahí Es cuando empiezas A sentirte miserable Que nada te comporta Y también estamos hablando Cuando hay Por ejemplo En los viazgos O sea Cuántas veces Yo creo que es los ciclos Más comunes que hay Más dolorosos Y más así De que Que estabas con tal Con fulanita O sutanito Y no querías terminar Porque la querías muchísimo Y hay veces Que sobre todo Las mujeres Hay que saber Identificar Cuando se acabó Se acabó señores Ya no hay más Claro Para qué regresar Y saber que hay cosas Que están fuera De nuestro control Que no tenemos Que el control absoluto Entonces También es dejarlo ir Aceptarlo Y seguir a lo nuevo Que sigue Que posiblemente A lo mejor sea mejor Lo que sigue Como dicen Con cariño No sé Nuevo año Para comenzar ya Lo nuevo Con ciclos diferentes Además Debemos recordar Que los ciclos Que cerramos Son los que nos permiten Aprender Y crecer ¿Ok? No significa Que vaya usted A olvidar completamente Ese mismo ciclo Que ya cerró Lo va a ayudar A aprender Y a crecer Como persona Porque no No somos perfectos Todos vivimos En Yo les puedo decir Que yo todavía No cierro todos Mis ciclos Algo que Muchos tenemos Como inmigrantes Que llegamos A este país Es que no hemos Terminado de cerrar Ese ciclo Que nos tiene Atados a nuestro país Porque la mitad De nuestra familia Está allá Y la otra mitad Está aquí Entonces Esos ciclos Lo único que hacen Es Endurecernos Y no permitirnos Crecer en este país Porque vivimos Esperando En qué va a pasar Cuando vayamos De regreso Sí, eso es muy triste Fíjense que yo Les cuento rapidísimo Uno de los ciclos Más difíciles En mi vida Fue la muerte De mi papá Y no Este No lo aceptaba Pero Curiosamente Otra muerte Fue la que me ayudó A cerrar el círculo Y bueno Eso a lo mejor Ahí para rato En otro programa Lo contamos Porque se nos ha acabado El tiempo En otro programa Lloramos Otro latino Muchas gracias Por habernos acompañado El día de hoy Recuerda estar en contacto Con nosotros En nuestra página De Facebook Twitter Instagram Y si le quiere Recomendar a su familia Allá en México O en cualquier país De Centroamérica Donde estén viva Actitud Latina Búsquenos En nuestro canal De YouTube Muchísimas gracias Por habernos acompañado Muchos besos Gracias Actitud Latina Actitud Latina Actitud Latina